Voy a introducir el podcast después de la meditación, pero primero voy a dar mi primera meditación en español. Entonces, vamos a conectar con nosotros la respiración. Y afuera. Y despaciamente expandir tu conciencia a todo tu cuerpo. Sienta la silla. Y sienta la tierra debajo. Sienta la silla. Y comienzan incluso las sonidas del ambiente y la selva. Sienta la tierra. El cielo. Las sierras. Los orillos. Y dejar todo que no necesitas. Así que estás libre para escuchar, para sentir y conectar. Finalmente, quiero invitar el espíritu del Madre Tierra, del Madre Grande. Femenina Divina. Y invitar y invitó sabiduría en esos diálogos y exploración. ¿Me permites? Sí. Palabras. Invito a la energía de Ayahuasca, a la energía que viene desde el Amazonas. Esta planta poderosa que nos ha llenado de conocimiento y sabiduría. Ayúdanos a encontrar las palabras adecuadas para poder guiar esta conversación. Y que las personas puedan aprender más sobre tu gran conocimiento, sobre tu gran pureza, sobre tus grandes logros en la vida de todas las personas. Transfiere todas las energías necesarias, tanto a nosotros como a todos aquellos quienes nos escuchan. Desde sus casas, llega y llénalos de conocimiento. Invade sus memorias negativas por memorias positivas para que puedan sentir este podcast de la mejor forma. Con tu energía seremos capaces de entender cómo funcionas y cómo puedes ayudarnos. Y a todo aquel que esté en su hogar, escuchando, que tú llegues y le digas cuándo es el momento adecuado para llegar a tomar de tu sabiduría, de tu elixir que viene desde el fondo de la tierra. Y muchas gracias. Muchas gracias. En este momento seguiremos respirando y sentiremos en nuestra sangre que corre por todas nuestras venas. Y nos invade con una sensación de tranquilidad. Una sensación de paz. Comenzaremos a sentir un maravilloso cosquilleo en todo nuestro cuerpo. Con estas grandes respiraciones. Y la tranquilidad se asoma y puedes llegar a sentir todo lo necesario para estar en paz y en tranquilidad. Gracias. Gracias. Gracias energía por llegar en este momento y llenarnos de tu sabiduría. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias para tus palabras bonitas. Y ahora vamos a comenzar ese diálogos. Soy Jacob Keshear. Ahora estamos en Sense Space, pero realmente estamos en el corazón de la antigua Colombia. Colombia. Y es muy bonita sorpresa que estoy aquí con Cristian Porras que encuentre en los últimos días aquí en la bonita plantación de café de tu familia. Colombia. Y estamos conectando sobre este tema de ayahuasca y cómo afecta y impacta nuestras vidas. nuestras vidas. Y para el audiencia, eso es mi primera entrevista en español completamente. Pero Cristian es de Costa Rica y Colombia y quiero que él pueda dar su más, su transmisión con más claridad. Entonces, bienvenida Cristian, bienvenida gente que es con nosotros. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, tu maravilloso podcast. Y por hacer el esfuerzo de transmitir esta información en español. Estamos aquí para llenar de sabiduría a las personas que estén realmente interesadas en aprender más sobre ayahuasca. Y me siento realmente afortunado de estar acá y realmente, te voy a admitirlo, este es mi primer podcast en cuanto a mi conocimiento con ayahuasca y me estoy súper emocionado. Muchas gracias, Jacob, por recibirme en tu grandiosa plataforma. Sí, gracias. Entonces, Cristian, ¿puedes cuéntame sobre cómo encontraste ayahuasca? ¿Cómo era la primera vez que encontraste ayahuasca? Y para gente que no ha encontrado ayahuasca, ¿cómo es ayahuasca? ¿Qué es? Claro, en primer lugar, yo desde pequeño, desde que tenía aproximadamente 10, 13 años, escuché por ayahuasca por primera vez de parte de mis padres que ellos fueron desde Costa Rica hasta Perú por tomar por primera vez, y una vez de que ellos volvieron de nuevo a Costa Rica, comenzaron a hablar sobre su experiencia, sobre cómo les había ido, que había sido espectacular, súper espiritual, y yo realmente no le ponía mucha atención, pero era como muy interesante estar ahí escuchando todas estas experiencias que tuvieron mis padres. Al pasar de los años, cuando ya tenía aproximadamente 15, 16 años, mis padres tomaron ayahuasca por segunda vez, y esto me llegó a interesar un poco más, ya que estaba un poco más grande, ya tenía un poco más de conocimiento, estaba conectando más con mi espíritu, y realmente sentía que me estaba como llamando, como diciendo, escucha y pon atención porque esto te va a interesar. Y yo realmente no, todavía no estaba totalmente interesado, pero era como un interés muy diminuto. Y pues bueno, llegaron mis padres de nuevo, sus experiencias, espectacular, conexión espiritual, y yo realmente puse bastante atención y ya quería, por primera vez, tomar ayahuasca. La primera vez que tomé fue acá en Colombia, tenía 18 años, y lo tomé con mi madre. Ella había encontrado cerca del lugar en donde vivimos, un lugar como a una hora de aquí, que decía que tomaba, pues podíamos hacer tomas de ayahuasca, y ella dijo, voy a ir. Y yo le dije, voy contigo. Y ella me dice, hijo, pero recuerda que esto no es un juego, esto es realmente una planta muy poderosa, esto no te va a hacer sentir bien, pero yo por alguna razón en mi interior, yo decía, yo quiero, yo quiero, yo lo necesito, y mi mamá me decía, pero tú qué tienes que curar, si tú tienes una vida súper, súper tranquila, estás realmente un buen muchacho, eres una persona tranquila. Y le dijo, bueno, cada uno en su interior, aunque uno no lo crea, tiene ciertos conflictos. Y entonces me arriesgué, llegó el día, tomamos, y tuve mi primer encuentro con ayahuasca, en ese lugar, con mi madre. Y realmente fue algo revelador, algo totalmente significativo para mi vida, que realmente le dio una vuelta 360 a lo que yo veía sobre el mundo. Y entonces, ¿tu mamá te invitó inicialmente? Realmente, realmente yo tuve un interés por él, porque mi madre incluso, y mi madre me decía que no fuera. Porque ella, pues, nos quiere mucho a todos nosotros, a todos sus hijos, y ella no quería que nosotros pasáramos por una experiencia tan difícil. Entonces, yo le dije, no, es que realmente quiero ir, quiero conocerlo. Y fue como que el ayahuasca me estaba como llamando, diciéndome, ven, ven conmigo. Y yo escuché la voz interior de mi alma y realmente me arriesgué y fui con mi madre. No fue exactamente una invitación, pero sí fue como muy genuino, como muy en mi interior. Como si me estuvieran llamando desde mi alma. Sí. Es muy interesante. Sí, normalmente los joven hombres, quien tenía 18, son afuera tomando cervezas y cosas más malo. Y eso sueña como una iniciación, o en inglés decimos rites of passage, como un importante momento de transición. Después, eres un hombre, o comienza una nueva parte de tu vida donde eres más responsable o más en conexión con tu purpose, tus intenciones de la vida. Exactamente. Exactamente. Yo generalmente siempre he sido una persona tranquila. Hubo un tiempo en el que sí me interesé por fiestas, por querer estar con personas, por querer estar con muchos amigos. Y no duró mucho esa etapa. Solo fue como un descontrol en la pubertad, cuando eres joven y quieres estar por allá y por acá. Pero no duró mucho porque siempre he sido una persona tranquila y no me gustaron mucho los conflictos y estar por allá y por acá. Simplemente me quedó resonando mucho en mi corazón el ayahuasca. Y desde ahí, menos mal, fue el ayahuasca quien me introdujo al conocimiento que tengo hoy en día. Porque si fuera sido el alcohol o las drogas, quién sabe, seguramente estaría en otra parte y no estaríamos aquí haciendo el podcast. Ajá. Ajá. ¿Y cuáles son los usos de ayahuasca? ¿Qué es la contexta donde una persona quiere o necesita tomar ayahuasca? Ajá. Ajá. Es realmente interesante tu pregunta. Porque no solamente interesante, sino que es realmente importante. Porque todos tenemos traumas en nuestra vida, en algún momento en la juventud. Ya sea que hayamos tenido bullying en el colegio, ya sea que nuestros padres no nos trataron de la mejor forma, o ya sean conflictos internos que uno ha tenido. Todos tenemos traumas y unos más que otros. Entonces, la ayahuasca te puede ayudar a desaparecer, no a desaparecer, sino como a afrontar cara a cara esos traumas y simplemente aceptarlos. Porque el gran problema de los traumas es que tú los tienes aquí y los estás ignorando todo el tiempo porque tu cerebro no quiere que vuelva a suceder. Ajá. Entonces, lo que hace ayahuasca es que te lo trae y te lo muestra de frente y te dice, esto siempre ha sido tu problema. Y tienes que verlo y verlo de nuevo y verlo de nuevo hasta que realmente puedas salir de eso. Porque la única forma en la que tú puedes quitarte un miedo es aceptándolo o es, digamos, afrontándolo de frente. Entonces, la ayahuasca lo que te ayuda es mirar dentro de ti y ayudarte a sacar este trauma. He visto personas, esto va a sonar un poco fuerte, pero no sé si pueda, pues son personas que han tenido traumas desde pequeños, que han sido maltratados, que han sido violados por sus familiares, que han sido realmente desafortunados en la vida. Y han llegado al lugar en donde yo trabajé durante un tiempo, que ahorita podemos hablar de eso. Y llegaban con traumas y contaban que habían sido violados por sus abuelos desde pequeños, ya sean hombres, niños. Bueno, estaban niños, ya sean jóvenes, muchachas. Otros que llegan con enfermedades. Ayahuasca cura enfermedades. Físicamente. Sí, físicamente. Podemos también decir enfermedades mentales o enfermedades físicas. Si hablamos de enfermedades mentales, puede ser muy importante saber quiénes pueden tomar ayahuasca. Porque si yo tengo demencia, si yo tengo problemas realmente psicológicos y tomo ayahuasca, puede realmente traumatizarme más de lo que yo estaba. Porque es como que te envuelve y simplemente te confunde más de lo que estabas. Porque, por ejemplo, estas personas que tienen problemas de personalidad o problemas extremos. Me refiero a problemas extremos. Si son problemas leves, de depresión o de buscar propósito, ya es algo diferente. Pero es peligroso cuando una persona con problemas mentales realmente fuertes tome ayahuasca porque puede enloquecerlo más de lo que está. Sí, sí. Naturalmente eso es peligroso para personas que son esquizofrénicas. Por ejemplo, las mismas cosas porque no recomiendan marihuana o otras psicodélicas cosas, no recomiendan ayahuasca. Exacto. Pero, como dices, ayahuasca puede ser una doctora. Siento que para mí es un surgeon, como muy preciso tratamiento que es como simultáneamente. En el mismo tiempo, físico, emocional, psicológico y espiritual. Y todos en integración y el ayahuasca, como dices, puede identificar con mucha precisión donde está su problema que te corte tu vida o que te traumatiza, que es la causa de separación. Hasta tu amor, tu familia, tu destino. Exactamente. Entonces, quiero enfocar un poco, hay probablemente hay muchas razones porque una persona sienta que ahora puedo sentir la llamada a ayahuasca. Y para mí, definitivamente, fue como eso. Siento que, mmm, en el futuro probablemente necesito ir a ayahuasca. Y tuve esa intención. Y eventualmente, sin planes, ayahuasca me encontrará en Alemania. Y tomar mi primera experiencia hace dos años. Bueno. Entonces, para ti, ¿cómo puede una persona saber que es el tiempo para ingresar a ese tipo de ceremonia? Muy fuerte, muy bonita, muy potencialmente difícil, pero también puede ser una ceremonia de grande, de liberación grande. Claro que sí, mira. Cuando una persona conoce la ayahuasca por primera vez y ya tiene problemas internos, la ayahuasca te va a llamar sí o sí. Es decir, tú puedes tener miedo, tú puedes tener muchas inseguridades, pero realmente si la ayahuasca te quiere curar, te quiere, te quiere ayudar, ella te va, ella te va a llamar. Vas a sentir, vas a sentir como que necesito o siento que esto me va a ayudar incluso, no solamente a sacar la depresión que yo tengo o las inseguridades que yo tengo, sino que también me va a ayudar a ver las cosas de una manera distinta. Es decir, que cuando sientas una especie de llamado o cuando sientas una especie de necesidad de tomar esta medicina, es cuando tienes que hacerlo. Y muchas personas sienten este llamado, pero por miedo, por no saber cómo los va a tratar la medicina, por ese miedo no se atreven. Y gente se suicida, gente se va hasta el otro extremo dañando a otras personas cuando realmente tenían la solución en ayahuasca, porque ayahuasca te dice realmente qué es lo que realmente estás pasando y es como la clave para poder solucionar los problemas que estás teniendo en ese momento. Entonces, no es como que yo escuche ayahuasca por primera vez y wow, me voy. Es un poco arriesgoso también saber en dónde vas a tomar, con qué chamán vas a tomar, con quién estás tomando, porque muchas personas con malas intenciones agregan muchos químicos diferentes a la ayahuasca y te hace tener una experiencia realmente mala, incluso provocando muertes en ciertas personas, así que es muy importante identificar con quién, cómo y cuáles son los problemas que tú tienes. Entonces, podemos fast forward un poco de tu primera experiencia y eventualmente estuvo un como asistente del chamán de Taita, como dices en Colombia y trabajo con él para un año con muchas, muchas ceremonias, mucha gente en diferentes partes del mundo y estuvo dentro de la ceremonia, dentro de este espacio y he experimentado ceremonias de ayahuasca solo unas o dos veces y en todas las experiencias estoy completamente dentro, no estoy en una posición de facilitación o ayudante a otras personas. Entonces, ¿cómo estuvo estas situaciones para ti? ¿Cómo sientas conectando con la medicina en una posición de ayuda a todo el espacio? Es bastante buena tu pregunta, porque, mira, sí que es verdad que es muy diferente ser un paciente de ayahuasca a que ser un ayudante de ayahuasca, porque cuando eres un paciente, estás acostado, estás solamente concentrado en tu interior, estás solamente sintiendo lo que tú deberías de saber que tienes que sentir, pero cuando estás como ayudante, tienes que estar pendiente de que las personas estén bien, porque muchas veces las personas se enloquecen un poco, se paran, corren, se desnudan, entonces tienes que estar ahí para ver que todo esté transcurriendo en orden, que no se vayan a golpear, que no estemos como en un ambiente realmente negativo, porque muchas personas cuando toman ayahuasca están sacando toda esa negatividad dentro de ellos y esa negatividad puede generar un ambiente realmente temeroso, un ambiente que se siente muchas malas energías, y tú como ayudante del taita, ayudante del chamán, tienes que aprender a controlar esas energías. Tenemos algo que se llama el saumerio, El saumerio es cuando tú calientas carbón, tú pones el fuego, sacas un poco de estas brasas calientes del carbón, las pones en un plato, le echas saumerio, que el saumerio normalmente es como una salvia de un árbol, o también puede ser una rama, o perdón, un arbolito hecho polvo, que tú lo echas en las rocas calientes y comienzas a soplarle, y va a salir mucho humo. Este humo es realmente delicioso, huele realmente bueno, y lo que hace este humo es neutralizar todas esas malas energías para que se vayan. Y yo como ayudante del chamán, ayudante del taita, tenía que hacer esto aproximadamente cada una hora, para espantar todas estas energías. Y cuando muchas personas estaban gritando, moviéndose, y pasando una mala situación, teníamos que poner este saumerio para que puedan controlar esas malas energías. Otra cosa que el chamán hace para controlar malas energías, que necesita realmente de mi ayuda, son las limpiezas. Él coge a la persona que realmente la está pasando muy mal, la sienta en una silla. Obviamente esta persona todavía está en su trance, y el chamán tiene que hacerle una limpieza. El chamán tiene en su mano una baraja de hojas, y esas hojas tienen un sonido que es como... Son hojas juntas que lo que hacen es hacer este sonido. Entonces él la coge y comienza a hacer sus cantos con la hojita, que esta se llama una guaira. Una guaira comienza... Entonces el taita toma un líquido que él prepara con unas plantas e incluso eso es también unas plantas, combinado con aguardiente. Es muy curioso, pero así lo hacen los indígenas. Él lo toma, se para detrás de la persona, y escupe. Como... Como un spray. Este spray va a salir, este spray va a salir, y lo que va a hacer es que va a invadir a esta persona, y ese spray es como quien dice una... algo negativo para sacar... algo positivo para sacar las malas energías. Entonces una vez que él echa ese... ese... spray con su boca, comienza a limpiar, hacer sus cantos como... Y estos ícaros, que son los ícaros con los que el taita canta, ayudan a concentrar a la persona, como a volver un poco, y realmente estas limpiezas espirituales son muy poderosas, porque te sacan de una mala situación. Te sacan de que si estás en un lugar realmente oscuro, un lugar que te estás como dando mucho miedo, estas limpiezas te van a volver. Te ayuda, y enseguida sientes tu cuerpo más relajado y más bueno. Entonces yo lo que tengo que hacer es pasar con el saumerio, para eliminar la limpieza, eliminar las malas energías de esta persona, y lo que hago es que con el saumerio paso desde los pies, el otro pie, obviamente echando el humo de la persona, va oliendo, va oliendo este humo, él lo oliendo y se va sintiendo más tranquilo. También lo que hago es pasarle las cosas que él necesite, y estar ahí pendiente. Es difícil estar de ayudante de ayahuasca, porque tienes que tomar ayahuasca. No es como que tú vayas a una ceremonia como ayudante, pero no tomes ayahuasca porque no quieres. Ajá. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque tienes que conectar. Tienes que conectar con la medicina, porque tú también estás vulnerable si no estás tomando ayahuasca. Estás realmente expuesto a que las energías de las otras personas se pasen a ti, y tú no tienes ninguna protección para poder recibir esas energías. Entonces, obviamente no te van a hechizar y a dejarte tonto en la ceremonia, pero sí en los próximos días vas a sentirte un poco negativo, un poco cansado, y no vas a saber por qué. Entonces es importante tomar para poder conectar. Número uno, para poder conectar. Número dos, para poder protegerte de las malas energías. Número tres, para poder ver cuáles son las necesidades de las personas. Porque si yo no tomo ayahuasca, yo no voy a tener empatía sobre lo que está sintiendo la otra persona. Yo simplemente voy a estar, si no tomo, voy a estar como, ah, yo me siento bien. Pero si yo me siento también un poco mal, yo tengo que saber que esa persona también se siente mal. Y eventualmente voy a ayudarle, voy a llamar al Taita, Taita, mira, esta persona está así, está mal, vamos a ayudarle para que no esté sufriendo tanto. En ese momento recuerdo como difícil es compartir la experiencia de ceremonia y en las otras palabras porque, como dices, hay el espacio, normalmente un maloca, un espacio como un succulent, y normalmente en la selva o la naturaleza, lejos de pueblos, y también la música y los ícaros son muy muy fuerte y extraño tipo de cantar que he encontrado. Y últimamente la energía de ayahuasca, como la gente dice en Mother Ayahuasca, Madre Ayahuasca, y hay un espíritu, hay un inteligencia, hay un sabiduría que invitamos cuando tomamos ese bebida de la selva. ¿Y cómo sientas sientas que ayahuasca es una solamente una medicina, una bebida, o también está una entidad o una expresión del Madre Tierra o Dios o ¿Cómo experimentarlo? Bueno, realmente podemos comenzar diciendo que muchas personas piensan que la ayahuasca es una droga porque tienes un trance y tienes alucinaciones, pero realmente no tiene por qué ser una droga, es más una medicina, porque te está curando tu cuerpo, tu alma, y yo lo vería así como una medicina. Y por otra parte, que si podría ser una entidad, una inteligencia superior, yo diría efectivamente sí. Tú en el mundo, en la vida, puedes creer en lo que tú quieras, puedes no creer en nada, puedes estar simplemente yendo por la vida, pero cuando tomas ayahuasca tienes ciertas revelaciones, comienzas a cambiar tu percepción de que si quieres creer en Dios, si quieres creer en la Pachamama, en Madre Tierra, que también los indígenas le dicen Pachamama, puedes creer en lo que tú quieras, pero ayahuasca no te va a decir cree solamente en mí, cree en mi energía, porque normalmente la ayahuasca es una energía es una energía femenina, sí, porque la ayahuasca normalmente es una energía femenina, esa energía femenina se manifiesta como una abuelita, como una abuelita amorosa que llega a decirte oye mi hijo mira lo que tú estabas haciendo, mira tal cosa, ella se presenta, bueno, no se presenta sino puede presentarse así, porque ella se va a presentar como tú te sientas más cómodo, pero ella revela su verdadera forma a las personas que están un poco más, que tienen un poco más de conocimiento espiritual, que tienen como más conciencia del espíritu, pero ella se te va a revelar de una forma en la que tú seas cómoda, en la que se te sea cómoda, perdón, y esta forma puede ser un ser querido que haya fallecido en el pasado, esta forma puede ser como tú crees que es Jesús, esta forma puede ser como tu yo superior, como tu alma que te está hablando a ti misma, esta energía puede ser de varias formas en cuanto a tú te sientas cómodo, ¿no? pero si tú crees en Dios y tú tomas ayahuasca, tú vas a sentir más cerca a Dios, yo cuando tomo ayahuasca, yo me siento realmente conectado con Dios, me siento realmente como con una relación más íntima con Él y realmente se siente como esta conexión, otras personas también se sienten más conectadas con la Virgen María o con con la misma planta o con su propio yo superior, entonces, sí, depende de lo que tú creas, la ayahuasca se te va a manifestar de esa forma. Sí, muy bonita y acuerdo, acuerdo. Creo que hay definitivamente una separación de actitud entre la gente de culturas indígenas y la gente en países norte que explorara estas cosas psicodélicas y plantas medicinas y meditación y diferentes maneras espirituales, pero todavía en el mundo cristiano hay una actitud muy en contra otras maneras de conectar con Dios, especialmente los que usan plantas medicinas, porque hay esa asociación que es brujería, es como sorcery y no es un espacio de conectando con Dios o donde Dios o Jesús guía tú es un espacio donde el diablo o muchos diablos son ingresando y realmente el espacio de ayahuasca es como un sueño, es un espacio no para todos y podemos hablar por qué pero para muchos ayahuasca es un espacio de sueños de visiones y en la más profunda niveles esos esos visiones puede ser no solamente tu vida tu experiencias para mí por ejemplo en una de mis últimas ceremonias siento que visitar todas mis relaciones en mi vida como circulación de mis relaciones y aprender a dónde puedo ser más en la alignment en la dirección de sanación en eso en esa situación en esa situación en eso pero más tarde siento que salir mi propia vida y ingresa un espacio entre diferentes vidas y eso son eso es un nivel más profunda pero sí como como sientas sobre esta relación entre cristiano y planta cultura de plantas medicinas y como como puede ser más diálogos entre los dos los dos áreas digamos así las dos religiones sí o incluso las dos creencias la última parte es el chamán que visité la última vez es cristiano fue un era un monca para 20 años y después aprender ayahuasca para 12 años en la tradición chupivo entonces está posible ser cristiano en devoción a virgen maría y jesús y también practicando y usando esta medicina en tu vocación sí realmente concuerdo con que normalmente las religiones tradicionales rechazan mucho la ayahuasca y todas las plantas psicodélicas porque básicamente según sus creencias solamente debe de existir su fidelidad en dios solamente debe de ser dios y nada más y en cuanto a ayahuasca se presentan muchas muchos espíritus diferentes que te no te dicen que son dios pero realmente te dicen cosas contrarias a lo que dice la creencia tradicional de las religiones y en realidad sí que es verdad que son cosas muy fuertes para un cristiano y es posible que existan chamanes cristianos de hecho el chamán que yo conocí también es cristiano él cree en dios él cree en jesucristo él cree en la virgencita él cree en todas estas tradiciones porque el mismo ayahuasca le ha dicho que eso existe que solamente es como una experiencia diferente una forma diferente de ver las cosas cierto pero no es como digámoslo de una forma no hay necesidad de verlo de forma negativa porque ayahuasca realmente te puede ayudar te voy a contar una experiencia que tuvo mi madre que tiene relación en cuanto a dios y la ayahuasca cuando mi madre tomó por primera vez ayahuasca ella le preguntó a la misma ayahuasca ella le preguntó a la misma ayahuasca que si existía dios y la ayahuasca le dijo que sí claro que sí existe dios él es la suprema entidad el creador de todo el creador de todas las cosas es él es dios él es la inteligencia suprema y le dijo que todas las creencias todas las energías siempre iban a llegar a él si él puso energía en la ayahuasca para que el humano aprendiera es porque él vino y está de acuerdo en eso porque todo lo que está en esta tierra es de dios la ayahuasca es de dios esto quiere decir que que si nosotros somos ayahuasca estamos conectando con dios ya depende de cada creencia de cada persona y esto ya se divide entre entre que las religiones no creen en la reencarnación la ayahuasca sí la ayahuasca cree en la reencarnación en la religión no creen en nada relacionado con con otras energías solamente existe dios y ya pero todo depende de cada uno ¿no? sí recientemente fui leyendo sobre una cristiana de renaissance en Italia que sufrir a la ¿cómo digo? la inquisición matar él porque él tiene beliefs creencias creencias que son en contra el iglesia católico y uno de estos fue la creencia en la reencarnación en diferentes vidas que siguen entonces hay hay ejemplos en la tradición de cristiano de eso pero creo que más importante es para cristianos y no cristianos también porque necesitamos ayahuasca porque necesitamos ese espacio de medicina y ceremonia si tenemos la tradición de cristiana que es diferente y para mí creo que hay mucho sobre curación ancestral que ayahuasca traer que frecuentemente la religión normal puede dar algo paz pero no puede ingresar y trabajar con los raíces del trauma familiar ancestral y transformar nosotros entonces sí que 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 has visto en ese aspecto y puedes comparte un poco cómo experimentar ayahuasca en tu familia porque por mí eso es muy muy raro y muy especial historia sí claro mira yo en realidad después de que deje de trabajar como ayudante de chamán yo tuve mucha conexión con el taita con el chamán porque él también salió de aquel lugar y quedamos en contacto entonces después él ofreció en venir a nuestra casa y tomar ayahuasca juntos y seguir en nuestra toma pues algo un poco más privado y en realidad fue algo realmente mágico realmente bonito porque entre todos como familia tuvimos mucha conexión porque comenzamos desde el principio tomamos ayahuasca hicimos los cantos la meditación para poder iniciar la energía con toda tu familia con toda la familia tus hijos tus hermanos tus papás papás mi novia y todos estuvimos ahí juntos y nunca pensamos que iba a ser algo tan mágico algo tan maravilloso porque estábamos todos juntos y realmente cuando yo tomaba ayahuasca en el otro lugar donde no tenía mi familia en donde no conocía a nadie no se sentía tan especial de hecho a veces se sentía un poco de mala energía pero aquí fue totalmente súper buena energía y esto nos llevó a que quisiéramos hacerlo una y otra vez yo en la primera vez que tomé con mi familia me tuve un súper trance estuvo muy fuerte pero fue una experiencia súper súper divertida porque entre todos mis hermanos nos estábamos riendo nos abrazábamos y bailábamos y nos reíamos y fue realmente inspirador el taita también le gustó mucho tomar aquí la energía dice que es súper mágica que veía como todas las montañas se acercaban y se alejaban y realmente este este lugar tiene una energía realmente mágica y más cuando lo haces con tu familia creo que es una de las mejores experiencias cuando tomas tomas ayahuasca con tu familia todos juntos cuando estamos realmente sacando estas energías malas por vómito todos estamos ahí ayudando tú puedes tranquilo todo va a estar bien y es realmente algo súper mágico que no tiene palabras sí sueñas increíble increíble bonita y siento que para mucha gente muchos de mis amigos que tienen experiencia con ayahuasca es un es un sueño muy lejos para hacerlo y invitarlo con su familia y frecuentemente esta posibilidad necesita como muchos muchos años y mucha esperanza realmente sí es algo que no muchas personas pueden darse el lujo de permitir porque en primer lugar es muy difícil encontrar a un chamán o un taita que tenga una relación realmente fuerte contigo y quiera el mismo ofrecer venir aquí y ni siquiera cobrar ni un peso porque no no es su razón de venir aquí sino más bien conectar con todos nosotros cuando tienes una conexión así tú ves bueno yo veía al taita como si fuera un abuelo como si fuera mi mi abuelo y cada vez que tomaba ayahuasca yo le decía oh abuelo y él me decía él se reía y estábamos divertidos sí fue una experiencia súper con ayahuasca tú te sientes que todos son tus hermanos cuando estás en buenas buenas chumas chumas se le dice a un trance digámoslo así buena 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 chuma o buena pinta se le puede decir también así y tiene realmente mucha conexión con todo el mundo si lo conociste ayer vas a estar ahí abrazándote con él y vas a estar realmente conectado con todos porque todos somos todos somos uno todos hacemos parte del mundo todos somos una energía y todos conectamos con todos realmente sí y si hablamos un poco de las de las experiencias que ha tenido mi madre que ha sido sí sí puedes por favor ella ella es una mujer súper espiritual ha tenido muchas experiencias en cuanto al espíritu nos referimos porque ella desde pequeña siempre ha tenido visiones desde pequeña siempre ha tenido experiencias con 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 el espíritu y y ha conectado mucho siempre ella en un momento muy depresivo de su vida ella en un momento muy depresivo de su vida decidió tomar ayahuasca y desde ahí desde esa experiencia supo que que era para ella realmente el ayahuasca porque ella tuvo una experiencia muy difícil se la llevó hasta el quinto universo se la llevó y la llevaba por todo el mundo y ella veía toda su vida y ella tuvo una experiencia súper fuerte súper heavy y realmente fue una de las experiencias más duras porque ella 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 gritó gritó como que scream scream comenzó a gritar y fue como algo muy fuerte para ella pero fue una experiencia muy fuerte para ella pero al final pudo aceptarla y en realidad desde ese momento ella comenzó a tomar otra vez ayahuasca y cada experiencia ha sido una magia ella tuvo una experiencia muy interesante con con un alienígena con un extraterrestre con la indígena no es un extraterrestre los los del espacio como un alien ah sí 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 ella tuvo una experiencia con un alien este alien la cogió de la mano ella estaba pues en ayahuasca estaba en su chuma y el alien la cogió de la mano ella dice que era como femenina el alien la cogió y se la llevó para el universo y entonces mientras estaban viajando por todos sus recuerdos por todos sus pensamientos ella el alien cambiaba de colores dice ella cambiaba de colores cambiaba azul luego cambiaba rojo mi mamá estaba como ¿por qué cambia de colores? entonces al ella ver que estaba cambiando de colores mi mamá le preguntó al alien ¿por qué te ves así? ¿por qué cambias de colores? y el alien la mira y le dice pero yo no soy que está cambiando de colores mis colores son las emociones que tú estás teniendo o sea que si tú estás confundida me voy a ver de cierto color si tú estás enojada me voy a ver de otro color y lo que lo que tú estás sintiendo en emociones me lo estás transfiriendo a mí y mi mamá queda como wow impresionante y mientras viajaban por todo el mundo mientras ella veía su 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 vida todas sus experiencias ella pues comenzó a sentirse un poco mejor y cómo cambió tus relaciones familiares después haciendo estas ceremonias realmente una conexión muchísimo más fuerte realmente una conexión muchísimo más fuerte en cuanto a mi hermana también mi hermana que vive en Costa Rica nos unió muchísimo más también a mi hermana también la unió mucho con mi mamá conflictos que habían en familia se desvanecieron no dejaron de existir fue como si hubiera sido como un reset como si nos hubiéramos reseteado y estuviéramos totalmente bien y realmente es como 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 muy curadora la energía de la ayahuasca porque si tú vas a tomar ayahuasca y tienes un conflicto con tu madre es mejor que tomes con tu madre porque se van a unir se van a abrazar van a ver los errores que cometieron y y al pasar eso te vas a sentir más cerca de ella y es realmente mágico y cuando tomas sin tu madre tú puedes ver todas las cosas malas que tú le hiciste a tu madre o que tú le faltaste el respeto a tu madre y la ayahuasca te enseña tu mamá se sintió mal cuando tú le dijiste esto o esto o esto y por eso te conecta mucho la ayahuasca con tu familia porque te ayuda a desaparecer todo el ego y perdón tenemos tenemos un gatito aquí bueno entonces te conecta mucho con tu con tu familia te conecta realmente con tu familia sientes en tu sangre cuando 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 estás con ella o con él y y tengo una una experiencia por contar con mi madre que tuve la primera vez que tomé con ella y fue que yo me sentí en su vientre yo tenía su mano cogida y ella pues también estaba cerca de mí estábamos cogidos de la mano y yo cerraba los ojos y yo me sentía como un bebito en el estómago de su mamá me sentía ahí dentro con mi mamá ese calor ese amor que mi mamá me transmitía y toda esa experiencia todo eso se sentía y yo desde acá mi mamá me estaba diciendo te amo mi hijo eres lo más lindo y era como si yo estuviera dentro del estómago y mi mamá pues afuera hablándome era realmente mágico y en ese momento también como que me llevó a un lugar en donde tuve una visión que yo iba en un en un carro con mi familia tenía mi esposa tenía mis hijos en la parte de atrás y no vi mucho de la visión pero sí vi que todos estábamos riendo realmente contentos y mis hijos también riendo hacia atrás y yo ni siquiera tengo hijos y posiblemente ayahuasca me llevó al futuro para mostrarme que mi futuro iba a ser realmente mágico eso va a hacerme feliz es muy muy bonita y si para la última parte de diálogos quiero reflectar un poco en la contexto más grande de la ayahuasca y por ejemplo nadie de mis papás y mis abuelos y sus amigos sus comunidades han escuchado de ayahuasca y también otras plantas medicinas eso es algo nuevo en los países del oeste y norte y definitivamente en la última diez o veinte años algo es pasando y los chamanes son viajando afuera de la selva los países la gente son viajando a la selva para la medicina entonces crees que hay este como surgiendo de ayahuasca en el mundo y si tu respuesta es sí ¿qué significa este porque ahora en toda la historia porque ahora ayahuasca venir y comparte su medicina más afuera en el mundo realmente esto sucede porque en primer lugar la respuesta es claramente es que sí ayahuasca se está haciendo conocer por todo el mundo incluso muchos jóvenes gurús están diciendo la nueva moda vamos a Colombia a tomar ayahuasca porque es muy popular y quiero sentirlo y esto no solamente ha causado cosas buenas sino que también ha causado cosas muy malas el hecho el hecho de surgir chamanes que han tomado ayahuasca durante cinco meses y ya se sienten capacitados para darle ayahuasca a otras personas y esto realmente es muy peligroso y ha causado muertes porque no no preparan bien compran la ayahuasca no sé dónde y es realmente peligroso para tú poder repartir ayahuasca a otras personas tienes que tener una experiencia de 25 años yo no me considero un chamán yo me considero un yajecero que es como se les dice a los que tomamos ayahuasca pero mi taita ha tenido más de 15 años repartiendo ayahuasca a otras personas y esto le ha hecho tener mucha experiencia de qué puede hacer si esto sucede si esto no sucede y eso es muy importante de saberlo saber cuánta experiencia tiene tu chamán normalmente tiene que ser indígena porque los indígenas son los que saben todos los secretos de la ayahuasca y esto surge esta nueva moda digámoslo así de ayahuasca ha surgido porque porque muchas personas están entendiendo el significado del espíritu no sé si últimamente también cómo han surgido las meditaciones y más personas están meditando y más personas están hablando sobre el espíritu del universo porque anteriormente la única creencia que dominaba era cristianismo el catolicismo y todas estas creencias pero ahora está surgiendo la espiritualidad las meditaciones y con esto también está saliendo la ayahuasca entonces muchas personas quieren experimentar y además de que la ayahuasca se ha se ha propagado de forma digamoslo de forma tradicional por los indígenas y esta forma tradicional llama mucho la atención porque hay muchas personas que dicen yo prefiero tomar ayahuasca fuera de esas ceremonias que se ponen como a cantar y todo esto pero es muy peligroso porque todas las energías como farmacéutica exacto exactamente y es peligroso pero realmente la buena medicina viene de un chamán que es indígena que tiene 25 años como mínimo 15-25 años de experiencia repartiendo y tomando ayahuasca el chamán mismo que la reparte tiene que ser el mismo que la prepara un chamán no es bueno si va y le compra medicina ayahuasca a otro chamán es como como que no está conectando con esa medicina esta medicina la hizo el mismo chamán que la envió y él dice que él hace su medicina con amor cuando hace la medicina está cantando está contento está realmente poniéndole la energía del amor porque cuando tú la tomas vas a sentir amor pero otro chamán hace la ayahuasca como echa aquí pone acá regaña a la nieta que está por allá lejos y dice no cuando las personas tomen esa ayahuasca se van a sentir negativos se van a sentir mal si el chamán hace la medicina de forma triste los que tomen la medicina se van a sentir tristes y eso no es una buena medicina y es muy importante y más que todo si se está volviendo una moda saber con quién tomar ayahuasca porque es un peligro realmente vas a sentir que estás muriendo así directamente sin filtros vas a sentir que estás muriendo si tomas ayahuasca por eso es muy importante saber con quién vamos a tomar ayahuasca sí sí ese es un buen apunte porque puedes experimentar morir en ayahuasca y es muy importante puedes dar confío en confianza en el proceso y en el chamán para completamente como surrender como dar todo tu propio mismo exacto en ese proceso y también para mí y eso es algo alguna cosa nuevo es hoy día de microdosa de ayahuasca que que dijome antes puedes compartir un poco sobre este y cómo usarlo este especialmente este está hecho para microdosis porque él tiene un spray tú llegas todas las mañanas y te te echas y esto lo que va a hacer es que te vas a sentir más tranquilo te vas a sentir más 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 presente en tu en tu día a día y es realmente importante las microdosis y voy a contar una historia muy muy reveladora sobre mi madre mi madre tenía unos problemas en en sus en sus senos que tenía como un tipo de tumor dentro de ellos y esto lo que lo que provocó fue que pues fuera al médico el doctor le recomendaba ciertas ciertas medicinas tómate esta tómate esta ninguna funcionaba volví a donde el médico bueno voy a ponerte la más intensa tómate esta 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 y listo cada vez iban siendo más más intensas más fuertes estas medicinas y mi mamá dice voy a preguntarle al chamán al que venía con nosotros aquí y el chamán dice tienes que elegir o tomas los medicamentos que te manda el doctor o tomas microdosis de ayahuasca mi mamá se queda una semana pensando que podría ser un riesgo porque no sabe qué va a pasar si no sigue tomando estas medicinas y entonces decide tomar la ayahuasca microdosis una cucharada pequeña todos los días toma toma durante dos tres meses deja de tomar la medicina que le manda al doctor cuando vuelve al doctor el doctor le dice felicidades se acabó ya no tienes nada ya estás realmente sana la medicina que yo te mandé te hizo muy bien pero él no sabía que realmente lo que le había hecho efecto había sido la ayahuasca le había sido la ayahuasca y si nosotros le dijéramos al doctor diría no 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 está todo muy mal no quieren confiar tampoco pero la la moraleja es que tomó ayahuasca comprobados en resultados comprobadísimos de que le curó su enfermedad le curó su enfermedad con mucha fe obviamente con mucha esperanza y pues le ayudó realmente le ayudó y cuánto tiempo tu mamá usó ella la usó aproximadamente dos o tres meses mucho tiempo cuatro cuatro meses más o menos pero sí que la sí que la curó y qué qué dijo ella después cómo cambiar su mentalidad sobre ayahuasca y curación estaba realmente inspirada estaba realmente agradecida y justamente en una ceremonia la ayahuasca le dijo que ella misma la había curado porque porque ella la amaba porque o sea la madre tierra diciéndole a mi madre que ella misma la curó porque ella lo amaba y que la quería sentir bien todo el tiempo y todo esto y se lo reveló literalmente se lo dijo y mi madre toda agradecida le dijo esto es increíble esto es impresionante sí bueno entonces con mucha gratitud Cristian estamos casi terminando y la noche venir muy rápido exactamente hay algunas cosas más que quieres incluso aquí o algunas como closing reflexiones en realidad sí tengo algo muy importante por decirle más que todas las personas que están considerando en tomar ayahuasca y es que como dijimos antes es importante saber con qué chamán vas a tomar que tenga realmente una experiencia de muchos años tomando ayahuasca que 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 sientan realmente inspirados en sentirse motivados porque no pueden tomar ayahuasca con dudas porque lo que van a surgir van a ser mucho más dudas entonces es realmente importante tomar con con el conocimiento que que quieres curar que quieres sanar en tu interior qué es lo que realmente te está llevando a tomar ayahuasca porque no puedes tomar ayahuasca solo por moda solo porque está siendo muy popular tienes que tomar ayahuasca porque lo sientes en tu interior y y tener mucho cuidado con con esas experiencias y no te digo que vayas a tener una experiencia mágica no te digo que vayas a ver estrellas te digo que vas a sufrir vas a pagar para sufrir porque lo que hay dentro de ti la ayahuasca te lo va a mostrar y te va a decir mira esto 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 fue lo que hiciste mal y por eso vas a tener este castigo y mucha energía va a correr por tu cuerpo y te vas a sentir realmente mal pero los dos días después te vas a sentir súper bien esa sería mi mi breve reflexión sobre a los que quieren tomar ayahuasca sí muchas gracias y también siento mucha gratitud hola para la medicina el efecto en mi vida y la curación que he experimentado con ayahuasca es profundamente entonces muchas gratitud para este diálogo con mucho gusto y invitarme en su casa bonita y tu país rico claro que sí es con mucho gusto y ha sido muy bonito tener estas conversaciones y realmente siento que ha sido una información muy valiosa para todo aquel que quiera aprender más bueno muchas gracias cristian gracias 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 gracias